Bueno, ya estamos con los invitados estelares que tenemos el día de hoy. Después de tanto tiempo hablábamos, fuera de aire recién, cuánto ha pasado de aquella promesa de que vamos a ir a una nota y un acústico. Y hoy están, finalmente lo tenemos a Fede y a Jere, que son de épocas nueces. ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes. ¿Cómo andan Pati? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo loco. Bueno, el regreso que nadie esperaba, decíamos, fuera de aire. ¿Después de cuánto? Y un año más o menos, ¿no? No, yo ya ni me acuerdo. ¿Un año? Sí, un año. ¿Un añito sin...? ¿Un añito parados, parados o un añito desayunando? No, paramos un toque... Cuando grabamos. Cuando grabamos el segundo. No, no. Mirá, acá ya arrancamos mal. Pero no me lo recuerdo. Chequeo los datos, pero... Acá se pudre todo. Se separa pocas nueces. Hicimos una de las últimas fechas, no sé si en Buenos Aires, ¿dónde fue? Y ya después hicimos un parate, que quizá tengas razón. Opa, quizá tengas razón, que grabamos ahora, no me acuerdo. Sí, vamos el... Pero no... Está grabado esto, igual. Claro, pero no volvimos a tocar nunca más. Y después, bueno, Luque decidió irse a Colombia, al bajista, a vivir. Que ya medio como que no tenía sentido volver a los escenarios con él. Y sí, ya estábamos en esto de buscar un reemplazo. Bueno, ese reemplazo, primero apareció Lexi, después se sumó Pablito. Y bueno, hasta que se adaptaron, se llorgaron con las viejas canciones, con las nuevas. Y con el disco inconcluso, porque el segundo disco quedó ahí medio sin terminar. Bien, este... Bueno, pero tú una mezcla de cosas. Dijimos, vamos, vamos, como vamos. No nos planteemos tanto las cosas y ensayemos. Ensayemos una, dos, tres veces por semana, lo que se pueda hacer. Ah, bien, estábamos metiéndole. Ah, no, está bien. Claro, sí. Y después, bueno, nada, viste, la vida de cada uno. Por ahí se iba... Esto lo iba retrasando cada vez más. ¿Y cómo fueron esos primeros ensayos? Después de tanto tiempo. ¿Costó o...? No, medianamente lo fueron manejando. Hubo peleas. No, 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 peleas. Hubo discusiones en esto de qué hacemos primero. Claro. Terminemos el disco, dale, no sé qué, si falta, no falta nada. No, bueno, sí. Hagamos eso. Que en un primer momento era eso, era terminemos el disco. Sí. Después de que terminemos el disco, arranquemos con las cosas nuevas. Que se fue cruzando todo. Pero son muchas cosas, viste, este... Quien nos graba, combinar entre todos. Claro, no depende solamente de ustedes. Claro, exacto. No es solamente... ¿Cómo lo estoy ayudando? Una cosa de loco, no se pueden quejar. Nada, la seña acá de Jerez que me lavo las manos, pero bueno, sabés. No, eso no se hace. ¿Te lavas las manos o no? No, antes de comer. Antes de comer, claro. Ya lo fue el abogado. ¿Cómo salió, eh? ¿Cómo salían esos primeros temas después de tanto tiempo? ¿Salían como... ¿Salían como salían antes? Claro, ¿cómo salían antes o fue como empezar a pulir un poco todos los tonos, empezar a ver cómo querían tocar? Ahí quiere que te responda. Y como cuando arrancás con todo, siempre... Siempre cuesta. Sí, no esperás que salga como venía sonando, obviamente. Porque ya veníamos de tres años con el mismo bajista. Claro, tres años con... Ah, claro. Y bueno, integrante nuevo, son cosas nuevas, ideas nuevas. Así que bueno. Y bueno, decir que Pablito ya era fanático de la banda... Se sabía todo el día de Pablito porque se va a enojar. Se enoja si le decimos a Pablito. No le gusta a Pablito. No, yo le digo a Pablito Jr. para que se enoje un poco menos. Bien. Bueno, decía recién Jere hace tres años, ¿qué año estamos hablando que arrancó la banda? Y cómo se juntaron, digamos. 2015. Nos juntamos a tocar y hacemos tal. ¿2015 o 2016? No, 2015. ¿Cómo está la fecha, no? Imaginate lo que son los ensayos. No, claro. Imaginate lo que son los ensayos. No se ponen de acuerdo cuándo se juntaron por primera vez a tocar. 2015, entonces... 4 años va a ser ahora. Tú me costumo entonces a sacar la cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí, mirá. Me costumo un montón. 2015, ¿cómo se juntaron? ¿Se conocían ya de antes? Sí, sí, en algún momento con Luque, el bajista que está viviendo en Colombia ahora, ya tuvimos un intento que después ellos siguieron. ¿Cómo se llamaba? Cuando tocaban con... ¿Cuándo tocábamos con...? Con el... ¿Con Santi? Con Santi, sí. Novarino. Novarino. Pero después tuvo otro batero que teníamos con Luque, que fue ahí donde se sumó Fede. Que están bien. Esa se cortó y quedamos los tres, digamos, sin batero. Y ahí fue donde entra Leo. Ahí entra Leo. Que fue una anécdota muy graciosa porque... Bueno, nada, desesperado ya... Ibamos a buscar un pibe. Ibamos a buscar un pibe. Y para qué parece que somos matrimonio, boludo. Andábamos buscando un pibe. Andábamos buscando un pibe. Estaba afianzada la banda. Sí, sí. Ya bien, con confianza. Este... Y... Bueno, nada. Luque sabía de uno, que viste, que la rompía, que hice yo. Pidió un teléfono, no sé qué. Le pasaron, le pasaron cualquier cosa. Cuestión que, bueno, hoy viene... Hoy viene... Hoy viene el batero. Viste, nos juntamos con la de mi abuela encima. No teníamos ni dónde ensayar. Bueno, abuela, bancate el ruido. Un ratito. Un rato nomás. Y era un pibe, supuestamente. Y cruza por la puerta. Cruza por la puerta el leo, que ya tiene... Treinta y... Treinta y ocho, completado. Treinta y ocho, me parece. Bueno, era un pibe. Bueno, no sé. No, bueno, pero... Sí, sí, pero es que te mando, o sea... No sabíamos si era el padre o... Viste, que le estaba ayudando a bajar las cosas, o si era el batero. Así que nos miramos nomás, nos cagamos de risa. Bien. Y bueno, resultó ser el batero. Y ahí quedó. Bien, bien. El pibe. El pibe de treinta y cuatro en ese momento. El hijo de Benjamin Button. Bueno, chicos, ¿qué se viene ahora? Decíamos, estábamos hablando del regreso, de la vuelta. ¿Qué se viene ahora? Lo más próximo que tenemos. Y lo más próximo ahora este sábado en Virranova, en Pico. Bien. Ya son internacionales. Sí, ya anduvimos en Pico, ya que es la tercera. Varia. Cuarta, me parece. Cuarta, sí, la cuarta. Un bar nuevo, no sé, no conocemos, así que... Tenemos buenas referencias igual. Así que espero que esté bueno. Y después, el 13 de octubre, en Black Bar, hay un evento en La Campiña y después, bueno, Láster se hace ahí, así que seguimos ahí. Y después en Jaque. Y después Jaque, en diciembre. Jaque en diciembre, el 7 de diciembre. Y después nos invitaron, bueno, hay varias ya, después en el futuro. Claro. Nos vamos muy lejos. Nos vamos muy lejos, sí, en febrero hay un evento. No, no, ya para febrero tienen que venir de nuevo ya. Sí, sí, sí. Para febrero falta un montón. No, pero un evento muy grande, se hace en Córdoba, no sé cuántas bandas hay, así que... Ajá. Van. Sí. Sí, obviamente. Como sea. Como podamos. Pero ahora que ya tenemos todo armado medianamente para salir, con los temas viejos, algunos nuevos, la idea es eso, viste, ir sumando fechas. Ah, eso, ¿el disco salió? ¿El nuevo disco todavía no? No, el nuevo disco no se hace nada. No, queda ahí, quedó ahí. Quedó... Grabado está. Grabado está, sí. Faltan unos, pulir unos retalles. Sí, sí. Un detallecito. Bueno, no, no va a faltar mucho tiempo. Hay una guitarra ahí, la estoy viendo. Sí, señor. Vamos a escuchar algo, algo acústiquito. Bueno, dale. ¿Chiquitito? Sí. Sí, siempre decimos que va a salir el tercero antes que el segundo. Bien. Así que... Está bueno que lo sigan así. Que seguramente lo vamos a hacer así. Claro. Que salga... ¿Lo bajo? El tercero, sí, bájalo de acá si querés, mirá. Muevelo para abajo. Ahí va. No, la verdad, Mati, que se quedó con el... Sí, mirá, mirá que tiene que romper algo. A ver. Pruebe, pruebe, a ver. Vamos a... ¿Sabés? Dibuje, maestro. Y en el mar Te encontrarás, justo a tiempo, como en la música, y con el viento y las olas se irán. Todo el miedo, la angustia, la ansiedad. Y además, podrás nadar en la soledad de las olas bajo el sol. Y todo el miedo, la angustia, caerán. Terminando con el viento y las olas bajo el sol. Y así, mirá. Y así, mirá. Y así, mirá. ¡Gracias! 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 ¿El señor? ¿El señor? ¿Todo letra o letra y música? Y después arreglos y el resto. No, no, lo que pasa es que son como tres discos. No vieron la luz, pero son como tres, claro. Dos y medio. Claro, sí. Por lo general sale todo en este último, por ahí, al estar separados, porque era como que queríamos juntarnos pero no podíamos, entonces cada uno hacía lo suyo. En este último por ahí hay más composición de parte mía, en cuanto a la canción es esto y... Después vemos los arreglos que le hacemos. Después vemos los arreglos. Ahí sí se puede decir letra y música, pero en los otros... Bien. Eran cosas que traían, claro, todo en conjunto. Por ahí Jere traía... Claro. En los otros dos siempre fue así. Traía Jere una cosita en la guitarra loca y... Y ahí salía algo. Nos sumamos todos y... Disparaba. Sí, igual. Bien. Bien. ¿Momento para sentarte a escribir? No. Y el momento para sentarte a escribir, la verdad, es a todo momento. Claro. De hecho, muchas veces comento el pecado de dejar pasar una idea... Claro. Con esto de que me voy a acordar y... En realidad las letras están todo el tiempo. Cuando estás en esto, estás por ahí todo el tiempo y dices, oh, qué buena esta idea o por ahí escuchaste algo, leíste algo... El tema es tener algo a mano como para anotar esa idea y después... El celular, siempre en celular, pero por ahí, no sé, es una pavada, pero no lo tenés, no sé, lo tenés lejos o lo tenés cargando y decir, me voy a acordar y no te acordás nunca más. Y si vuelve, vuelve, como decía Fito. Fito decía eso, viste. Y a veces no, a veces no vuelve. No vuelve nunca más. No, pero la mayoría de las veces debe pasar. No vuelve nunca más. Generalmente no vuelve nunca más. Cuántas buenas canciones se perdieron. ¿Cómo seguir después de esto? Bueno, chicos. Sí, iba a preguntar... El nombre más o menos se deja ver por dónde viene, pero ¿cómo fue la elección del nombre? Y estábamos... Estaban haciendo mucho ruido. No, en realidad dijimos que, digamos, era como la idea, decir, bueno, que íbamos a hacer mucho ruido, que íbamos a hacer mucho ruido y que nos íbamos a llamar así, ¿no es cierto? Y ahí quedó. Pocas nueces. Pocas nueces. Bien, ¿fue unánime, digamos, la elección del nombre? ¿Porque por ahí a alguno no le puede gustar? ¿O surgió otro nombre? ¿O otro tiró otro nombre? Estábamos tirando chistes en una mesa, riéndonos, ¿viste? Como saben la mayoría de los nombres. Claro, sin sentido, todo. Todo un sin sentido. Con algún par de... Fue todo un sin sentido. Claro. Hasta el día de hoy. Así se va a llamar el tercer disco. Muy bueno. Hasta el día de hoy. Es bueno. Todo un sin sentido. Bueno, chicos, ya no siquiera es... Me parece que nos estamos quedando un poco sin tiempo. Pero... Nos podemos estirar un poquito, sí. Podemos estirar un poquito, no hay problema. Bueno, decíamos, se viene ahora este sábado en general pico. Después, lo más próximo es el 13, domingo 13, ¿verdad? Domingo, sí. Sí, domingo 13. En Black Bar. Hacer el after del evento que se va a estar haciendo en La Campiña. Y después, el tercer disco, o el segundo disco, no sé cómo quieren que digamos. El segundo, tercer disco. El segundo, tercer disco. Y ya vamos a ver. Vamos a ver. Bien. ¿Hay algo grabado de eso? Ya no. El segundo, sí. El tercer disco se va a llamar. Claro. El segundo, y que está todo grabado, que faltan detallecitos. Nada. Tenemos que juntarnos con Alexis, que fue quien produjo todo. Bien. Armarlo, también definir algunas cositas mías que me quedan también. Voces, si los chicos quieren agregar algo más. Teníamos pensado en mandarlo a Buenos Aires también, así que bueno, también todo un tema. No sé cuándo va a haber las luces. Claro. Y este último será cuestión de tocar un poco, afianzar las canciones y después meternos a grabar. Bien. ¿Los shows, todos temas propios? Todos temas propios. Bien. Bien. Este que tocamos recién es un fragmento de una canción nueva. Bien. Cortita la hicimos ahí, pero... Sí. ¿Adelante o no? Ahí tenés adelante. Sí. No hay problema. Vamos con un clásico, si quieres. Sí, sí. Vamos. Manejenlo ustedes. El repertorio acá lo manejan ustedes. Ustedes son los invitados, ustedes son los artistas. Bueno. Lárgalo. Nosotros escuchamos. Escuchamos un clásico según acá el cantantor. El cantantor. ¿Qué? El cantantor. El cantantor. El cantantor. Mató. Jajaja. Jajaja. Fueron las galles tan largas Yo tenía cien pesos y el tranza cero Fueron las galles más largas que hay Caminamos varias cuadras con mi amigo el tranza Paranoia y desconfianza Yo tenía cien pesos y el tranza cero Fueron las galles más largas que hay No lo volví a ver Jamás lo volví a ver Se encantó los cien Se encantó los cien Del tranza Se encantó los cien Del tranza Caminamos varias cuadras con mi amigo el tranza Paranoia y desconfianza Yo tenía cien pesos y el tranza cero Fueron las galles más largas que hay No, bambino, vendetta No, bambino, vendetta No, bambino, vendetta Vayamos pronto a pegarle un beso A la laguna, a la laguna, don Tomás No nos enrosquemos No nos enrosquemos Déjalo al tranza Den la suya No, bambino, vendetta No, bambino, vendetta No, bambino, vendetta No, bambino, vendetta muy bueno siempre decimos que quedó evaluada esa canción ya no 100 pesos ya está bueno chicos quien más nombramos a los chicos recién el resto de la banda no sé si querés nombrarlo con nombre y apellido y no sé cómo andan con las cuentas bueno pero no están acá no van a venir nosotros no van a venir y en el bajo Pablo Guete y en batería Leonardo Otamendi alias Barroco ustedes Jere presentate Jere Alzamendi Jere Alzamendi y Fede Morán muy bien arroba pocas nueces rock en Instagram Facebook también también igual bien la verdad ni idea como recién activamos lo último que estamos activando son las redes estaba tirado las redes está muy bueno el flyer hecho a mano el último que subieron está bueno está bueno a mí me gustó está aburrido lo hiciste vos sí está bueno me gustó la pizera la pizera está aburrido sí lo voy a mostrar acá mirá es lo que va a ser este sábado de la primavera pero no puedo no pero tapar la cara sobre todo eso lo tuvimos que haber hecho hace rato claro boludo me tendría que haber dicho hace tres años taparle la cara ahí está ahí está bien bueno chicos nada agradecerles por haber venido los esperamos de vuelta en cualquier momento bueno Mati gracias gracias por este este acustiquito que nos han hecho muy bueno